Estamos aquí en el Divisadero Barrancas, en un lugar conocido como Piedra Volada, municipio de Urique, en donde la producción que encabeza el señor Jaime Jiménez Ponce, ya han acabado aquí de una toma de la película Carta Serena. Ustedes pueden ver las peligrosas escenas que realizan aquí este tipo, este grupo de artistas que vienen desde la Ciudad de México, aquí al estado de Chihuahua, en donde se lleva a cabo esta producción, muy singular, una producción 100% familiar. Está a punto de caer el aguacero, ustedes pueden ver qué hermoso se ve el Noverío. Aquí en Piedra Volada, en donde hay una gran infraestructura turística ya para que vengan a visitar aquí a esta hermosa localidad de Urique. Estamos viendo aquí a los actores y técnicos retirando ya pues parte del equipo que han utilizado, seguirán en las grabaciones. Aquí en el municipio de Urique, muy cerca de San Rafael. Este detrás de cámaras de la película, Cartas a Elena, para que ustedes la disfruten. Una producción del señor Jaime Jiménez Ponce, para La Razón en Línea. Armando Chávez, desde Piedra Volada, municipio de Urique. Armando Chávez. Por favor. Armando Chávez. Gracias.